Enciende una luz y déjala brillar. El Señor en este momento te está diciendo que va a proclamar sobre ti un buen año, una buena vida. El Señor en este momento quiere vendar todas tus heridas. No importa el daño que te hayan hecho en el pasado, el Señor está aquí para confortarte. El Señor está aquí para ayudarte. El Señor está aquí para levantarte. El Señor está aquí para decirte, no importa, yo estoy contigo y juntos vamos a salir adelante. El Señor en este momento hace de tus problemas sus problemas para que tú tengas libertad.